¡Aquella noche que los dos bailamos! Tú me decías te quiero y te amo Aquella noche que los dos bailamos Tú me decías te quiero y te amo Si tú regresaras haría una imagen aquí en mi corazón De aquellas caricias que nos dimos haciendo el amor ¿Cómo hago para olvidarte? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo hago para olvidarte? Si te llevo aquí en mi corazón Y esto es un nuevo estilo de Luis Moncayo El amor es grande cuando uno se quiere Pero de pronto todo se termina Es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Y es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Ahora te has ido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos dimos no las puedo olvidar ¿Cómo hago para olvidarte? Si te llevo aquí en mi corazón Uy, 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 uy Música Música Uy, 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 uy El amor es grande cuando uno se quiere Pero de pronto todo se quiere Pero de pronto todo se termina Es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Y es la ilusión de las mujeres Vivir volando como una golondrina Ahora te has ido para nunca regresar Y aquellas caricias que nos dimos no las puedo olvidar ¿Cómo hago para olvidarte? Si te llevo aquí en mi corazón ¿Cómo hago para olvidarte? Si te llevo aquí en mi corazón Música Música